Saludo cordial para ustedes allá en estudio y los amables televidentes, el primero en enfatizar sobre las circunstricciones especiales, eso para las diferentes zonas del país, fue el jefe negociador por parte del gobierno nacional Humberto de la Calle Lombana quien dijo y afirmó que no es cierto que hayan escaños predeterminados para los integrantes del grupo armado ilegal. Es falso que éstas sean asignación de escaños para las FARC, puede que en algún lugar movimientos afines o cercanos a una FARC sin armas obtengan un escaño, pero ni eso está predeterminado ni lleva el análisis de la experiencia histórica y la estadística anterior a ese resultado automático, no son, repito, escaños para las FARC, no son curules para las FARC. Por su parte, el general Jorge Mora Arangel resolvió dudas sobre el futuro a los integrantes de la Fuerza Pública, Ejército y Policía, esto después del próximo 26 de septiembre, día de la firma de paz. El sistema prestacional de las instituciones o los sueldos o el fin, todo lo que hace parte de ese sistema, eso no se tocó en La Habana absolutamente para nada. Finalmente, el general Oscar Naranjo dijo que para parar la guerra nunca se renunció a la dignidad ni a los valores democráticos. Dignidad para la sociedad colombiana, para el Estado colombiano, para las instituciones colombianas y déjenme decir algo que no resulta popular, también de dignidad para ese adversario. Al final, un valor democrático aún en la guerra es que al enemigo hay que tratarlo con dignidad. Las intervenciones de los integrantes del equipo negociador de paz por parte del Gobierno Nacional se llevaron a cabo durante un conversatorio en la Universidad Militar aquí en la capital colombiana. Ustedes tienen mucha más información. Desde Bogotá, Edwin Suá.